No, fue, yo ya les declaré que ya fue la cartilla muy bien leída, pero además existió el compromiso con todos los coordinadores de hacer un llamado y efectivamente tenemos a lo mejor que replantear el tema de las agendas que estamos subiendo porque efectivamente hay sesiones que van de 7, 8 horas, entonces a lo mejor vamos a tener que sesionar dos veces por semana para evitar que sea tan cansada la sesión y podemos dar cumplimiento a la agenda legislativa. Quiero decirles que Veracruz es el Estado... ¿Los está justificando? No, 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 es un diálogo que se lleva a cabo y además sustentado con lo que les estoy diciendo, pero creo que debido a que Veracruz iba dando cumplimiento con la agenda legislativa, pues hace que sea mayor el tiempo. Y es probable que tengamos, cuando eso suceda, a lo mejor vamos a sesionar dos veces por semana. Pero sí, mi reconocimiento a todos los coordinadores que entendieron y que están de acuerdo en hacer el llamado a los diputados. Muchas gracias. Deputado, respecto al tema de la reestructuración, el Partido Acción Nacional ya dio a conocer que van a ir en contra porque representa más deuda. Saber cómo están en la bancada de Morena, si sí les van a estar dando los votos para poder aprobarlo. Bueno, pues yo creo que ya Acción Nacional se les dio una explicación amplia, diríamos personalizada del propio secretario de Finanzas, donde realmente en ningún momento se ve incrementada la deuda y sí se ve incrementado un ahorro muy considerable para Veracruz. Esto no es ni más deuda, ni más tiempo, ni más nada. Es una reestructuración que gracias a la buena administración de las finanzas del Estado de Veracruz, hoy le permiten hacer este tipo de negociaciones. Entonces, ojalá y lo mediten mis compañeros de Acción Nacional. ¿El documento enviado por el gobernador sí solicita algunos incrementos? Por ejemplo, uno de 990 y algo. No, pero eso no es un incremento. ¿Pero en deuda? No, eso es un traslado que está en un lugar y se pasa a otro. Ese no es un incremento. Pero es pagadero a 25 años. Sí, pero es un, digamos, es un fondo que se tiene, pero es el mismo, ni se incrementa ni nada. Nada más se cambia. Aquí la importancia de esto es la renegociación que se va a hacer para bajar las tasas tan altas que viene pagando el Estado de Veracruz. Y eso se da gracias al buen manejo de las finanzas que se ha llevado en Veracruz y a la calificación, a dos calificaciones que le han dado de confianza y de certidumbre a la administración del actual gobierno. Oigan, el documento tampoco se especifica para qué va a ser este recurso ahorrado. Y también los del PAN decían que no va a haber claridad de cómo se va a hacer el proceso de licitación, que tampoco están obligados, vaya, el gobierno del Estado va a hacerlo y hay preocupación de que no lo hagan, ¿no? Miren, desde que llegó esta administración se ha manejado con transparencia y austeridad y en lo que se va a ocupar los ahorros va a ser para beneficiar a los veracruzanos en diferentes obras que están demandando en temas de comunicaciones, de carreteras, de hospitales, eso es lo que se va a hacer. Pero es un gran ahorro y se tendrá que justificar en acciones que beneficien a los veracruzales. Bueno, diputado, en ese sentido mencionaban que lo que pretendían era patear el bote, es decir, de que no iban a pagar tanto en esta administración, pero sí en futuros que incluso los obligaría a una nueva retratura como para el 2030. ¿Qué esto lo confirmó el secretario de Finanzas? A ver, esto es una renegociación que en primer lugar se trata de poder bajar las tasas tan altas que viene pagando el gobierno y se da ya con varias, ya esto genera certidumbre a varias instituciones que pueden participar en esto, ese es un tema. El otro tema es que no se amplían los tiempos, no se endeuda por más tiempo a Veracruz, eso es de lo clásico, no hay incremento en la deuda y sí hay un ahorro, hay un ahorro que ya se les explicó y que ustedes lo van a ver en el dictamen que ha emitido la comisión. ¿O sea que la próxima administración no tendría que volver a reutilizar? Pues todo lo que sea para beneficiar a los veracruzanos, se tendrá que hacer, se tendrá que hacer, pero en este momento la reestructuración es saludable y es benéfica para los veracruzanos. ¿Y van a dar los votos de la verdad? Bueno, pues yo espero que sí y yo espero que incluso mis compañeros, compañeras y compañeros de Acción Nacional ratifiquen y vean las bondades de esta iniciativa. Bueno, pues aquí se necesita una mayoría calificada y ya veremos cómo esa es decisión de todas y todos mis compañeros diputados. Pues yo he dialogado con varios compañeros diputados que están en la disposición de apoyar esta iniciativa porque eso significa apoyar a Veracruz. Oigan, si ya se termina hoy el periodo, ¿cuál es el balazo que hace Morena de trabajo en México? Les repito, no solo de Morena, sino de todo el Congreso, Veracruz es el estado que va en primer lugar por haber atendido y solucionado, darle cumplimiento a la agenda legislativa que tenemos programada. El primer estado a nivel nacional. ¿Se ha cumplido? Se ha cumplido. Tenemos ahí un tema que después de esto habré de dialogar con los presidentes de todas las comisiones para que dictaminen algunos temas que ya fueron acordados pero que están en comisiones para que podamos actualizarnos en el Congreso del Estado. ¿Cuál es el número de 10? Pues yo diría que 10. ¿En el pasado periodo fue la legislatura menos productiva? ¿Ya avanzaron en eso? Ya hay avances, hay avances importantes y ahorita, pero hay lo que les acabo de decir es, no se tiene avances en los dictámenes de las comisiones, es el llamado que voy a tener y es la reunión que ahora en la permanente habré de tener con todos los presidentes de las comisiones para que agilicen más los dictámenes. Pero en tema de manejo de agenda, Veracruz es el primer lugar a nivel nacional, se lo repito. Oiga, y por mi parte del tema, hoy se vota la reestructuración y la Unipartida Acción Nacional vota en contra, además de otros diputados, incluso de Morena y algunos que todavía están en la tablita. ¿Les van a dar los votos? Pues yo espero que sí, yo espero que algunos compañeros de Acción Nacional ratifiquen, vean las bondades que esta iniciativa tiene y que no nos mueva intereses de grupo o siglas de partido. Yo creo que el llamado que hago es a que nos debe mover el cariño y el compromiso que tenemos para construir un mejor Veracruz. El día de ayer comentaban que con la reunión con el secretario no lograron convencerlos, derivado a que más allá de una reestructuración sería crear más deuda para el Estado de Veracruz. En ningún momento se habló de más deuda. Yo creo que quedaron debidamente convencidos ellos, al menos eso fue lo que yo platicé con algunos compañeros de Acción Nacional, están debidamente convencidos de que en ningún momento hay más deuda, de que no se, al contrario, significa un ahorro muy importante para el pueblo de Veracruz. Decían que solo es para esa administración, pero en las próximas que vienen, en el 2021, esta se dispara y nuevamente se tendría que rehacer una nueva reestructura con la administración que esté y esto obviamente perjudica, porque están viendo el interés de estos años nada más y están dejando como que a un lado lo que venga y ya se las, lo hagan lo que crean con respecto. No, yo no lo veo así. Aquí el tema es las negociaciones que se hicieron con las instituciones que contrataron la deuda muy altas y a un costo muy alto para, estamos pagando los veracruzanos. Ese es el tema y se va a reducir. Haría usted un llamado a los legisladores de oposición para que analicen su voto o además respeten también, ¿no? Yo lees el mensaje que yo les pediría que razonen su voto, que mediten y que vean que hoy Veracruz necesita que actuemos sin siglas, que actuemos con responsabilidad y con cariño y compromiso para sacar a Veracruz de este terrible bache en el que nos encontramos. Gracias, gracias.